Buenas tardes, seguimos en lo que es el recorrido de los centros electorales aquí en el municipio de San Joaquín. En estos momentos nos encontramos en la unidad Cecilio Acosta, en el centro de votación Cecilio Acosta, en donde hay un aproximado de 4.243 votantes. Si podemos observar en la cámara de Osvaldo Yepa, en estos momentos hay una gran afluencia de gente afuera esperando lo que es el cierre de las mesas y algunos todavía ejerciendo su derecho al voto que decidieron venir a esta hora de la tarde a hacerlo porque está más fresca la situación, está más calmada, se le hizo más cómodo y entonces están en estos momentos algunos ejerciendo su derecho al voto y otros esperando a lo que es el cierre de las mesas, que el CNE dé la orden de si cierran o siguen esperando hasta que el último elector venga aquí a ejercer su derecho al sufragio. Nos ha pasado que hemos ido a varios centros de votación y los coordinadores de las mesas nos dicen que no pueden dar declaraciones, nos han dado algunos datos, en el transcurso del día la cuestión ha estado, la afluencia de votantes no ha estado como se esperaba que fuese, pues no ha habido gran afluencia. Se espera, según palabras de una de las coronadoras de la mesa, que haya un índice de extensión, ellos hablan de un índice de extensión todavía sin tener todavía respuesta por el CNE, la totalización de los datos de estas elecciones aquí en el municipio de San Joaquín. Reporta para ustedes en la cámara el señor Osvaldo Yepes en asistencia de... me perdí allí. Elianni Durán es para la televisora comunitaria San Joaquín TV.